Aún continuamos siendo esclavos, esta frase de Grill Pacer me llevó a reflexionar sobre muchos aspectos de mi vida. Me llevó a darme cuenta de que las experiencias nos hacen esclavos, esclavos en el tiempo. A través de los pacientes que recibía, en ocasiones una mujer a los 50 años me dice que sufría por una violación que había tenido a los 10 años. Y en ese instante yo me quedé pensando y le dije ¿qué harías hoy día si tuvieras a ese violador frente a ti? Y le dije, esa persona te dañó hace 50 años, por tal vez 15 o 20 minutos, pero por 40 años el violador eres tú. Y me di cuenta que efectivamente continuamos siendo esclavos. ¿De qué? De este inconsciente. De este inconsciente que almacena recuerdos, no solo de lo que vivimos hoy, sino que va mucho más allá. Tres niveles. Tres niveles y un cuarto aún por descubrir. El inconsciente personal, desde el día que estamos en el vientre materno hasta hoy, se almacenan experiencias, vivencias, presiones que nos llevan hacia abajo o liberatades que nos llevan hacia adelante. Sin embargo, había mucho más y día a día esto iba surgiendo. Me empecé a darme cuenta que la suma de lo que pensamos y de lo que sentimos se convertía en acciones, en actitudes. Y que estas actitudes emergen en automático desde nuestro inconsciente. No son conscientes. Las actitudes nuestras no son conscientes. Pero sí podemos llegar a modificarlas si comenzamos a trabajar en el consciente y en el inconsciente en simultáneo. Nuestro cerebro nos encadena. Él está acostumbrado a vivir en el pasado. Y se va a oponer 99% de las veces a que hagamos un cambio. 99% de oposición, ¿por qué? Porque es adicto a las drogas endógenas que genera. Somos adictos a nuestras propias drogas endógenas. Por consiguiente, para trabajar un cambio necesitamos enfrentarnos a nosotros mismos como adictos, como esclavos a una adicción. Para poder sacar nuestra fuerza interior a través de nuestras actitudes. Ellas nos van a dar una gran cantidad de pautas. En los aviones existe una herramienta que es la más grande, donde tú ves hacia dónde va este avión. Y ese aparatito se llama actitud. Nos va a decir si vas hacia abajo o hacia arriba. O sea, hacia dónde va tu nariz. Y hacia ahí irá tu propia vida. Luego tenemos el inconsciente familiar. En este inconsciente familiar nos vamos a enfrentar a 62 tomos que algunas personas pueden confundir con vidas pasadas. Cinco generaciones. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y tras tatarabuelos. Cinco generaciones fuertemente impresas que son cinco vidas que viven dentro de nosotros. Y que reaccionan dentro de nosotros ante diferentes estímulos. Cinco enciclopedias que en un momento dado se pueden activar. ¡Qué fuerte! Están latentes. Por eso hay destreza o habilidades que surgen espontáneamente. Son parte de nuestros 62 tomos o enciclopedias que llevamos dentro. Y en el inconsciente colectivo, vamos un poco más allá, vamos a encontrarnos con esta herencia de esclavitud. Pueblos blancos, negros, chinos, amarillos, rojos, azules, hemos pasado por experiencias de esclavitud. Y estas experiencias también se transmiten. Tenemos dentro de nosotros actitudes sumisas a coactitudes de extrema rebeldía. En ambos casos, esclavo o patrón son parte de un mismo juego. Y donde vemos reflejado este proceso en dos, en muchas de nuestras áreas, en todas. Pero yo lo veo, lo he trabajado en dos grandes áreas. En las relaciones de pareja y en las relaciones laborales. En las relaciones de pareja, cuando las personas no se unen a través de libertades, sino que se unen a través de sus carencias. Entonces podemos decir, y fueron inmensamente felices hasta el día en que se conocieron. Como el cerebro no entiende de bromas, hay que cuidarnos con qué le decimos a este cerebro. Yo escucho gente que a veces llama al marido papi, o el marido que le dice a la esposa mami, y digo, cuando le dicen papi, ¿será que él pronto le presentará nuera? Cuidado, porque el cerebro no entiende de bromas. ¿Quién quiere estar casado con su papá o con su amado por cuánto tiempo? ¡Au! Bien, ¿quién es esclavo? Vamos a vámonos para atrás. ¿Quién es esclavo? ¿Qué indica ser un esclavo? Ser esclavo indica estar bajo el dominio de otra persona, que otra mente gobierna tu vida, decide sobre tu vida. Pero también significa que tu inconsciente está determinando tu vida, y que no estás yendo más allá, y no estás sacando toda la grandeza que tú tienes de ti, porque no te has dedicado a trabajar conscientemente en él. ¡Qué fuerte! Pero somos, si queremos, podemos dejar de ser esclavos. Sí. Una vez me preguntaba, para dejar de ser esclavos, ¿qué necesitamos? Primero, identificar las actitudes de un esclavo. Vemos, una de las grandes actitudes de esclavo es dejar de hacer las cosas por amor, y hacerlas por necesidad o por miedo. La primera pregunta es, ¿esto que estoy haciendo, lo hago por necesidad, lo hago por miedo, o lo hago por amor? Si vemos en las personas cuando van a trabajar, hay gente, ¡ay, qué pereza! Un día más de trabajo. ¡Hey! Tú vas a trabajar porque disfrutas lo que haces. O por ganar un dinero. En realidad, el trabajo de cada ser humano debería ser un lugar en el cual cada uno disfruta, crece y se desarrolla. Cuando sentimos miedo, ¿y qué sería lo contrario al miedo? El amor. O sea, regresamos a aprender a vivir con amor. Con amor hacia nosotros mismos, con amor a lo que hacemos, con amor a nuestras decisiones. Sabiendo que no siempre nuestras decisiones son perfectas, muchas veces son equívocas, pero es parte de la vida, es natural, es natural acertar o equivocarse. ¿Y quiénes son patrones? ¿Y cuándo somos patrones? Cuando en vez de amar, queremos. Quiero que seas así, 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 ya sea. ¡Ey! Mejor consíguete un perro bien entrenado. ¿Ok? Nuestras expectativas nos convierten en patrones de otras personas. Cuando no aceptamos a los seres humanos en su hermosura tal y cual son. Básicamente, también cuando los queremos sobreproteger. Es importante amar y proteger a los seres que queremos, pero sobreprotegerlos es como decirles a su inconsciente, sin mí eres un pobre idiota. No vales lo que vale es mi cerebro, no el tuyo. Confundimos el amor con sobreprotección. Amar es simplemente aceptar y aprender a aceptarnos a través de todas nuestras diferencias. Somos diferentes, pensamos diferente y tenemos formas distintas de ver las cosas. Es más, tenemos, aunque veamos algo con los mismos ojos, en un momento dado nuestros tiempos siguen siendo diferentes y nuestras percepciones también son diferentes. Taquil es una isla que está en Puno, en el lago Titicaca. Es una comunidad que los españoles no pudieron conquistar. Una de las pocas comunidades incas. De gente espectacular. Cuando íbamos en la lancha, porque está en el medio lago, Rosendo manejaba la lancha y Dionisia, su esposa, llevaba la cabeza apoyada sobre la rodilla de Rosendo, silenciosa. Mis amigos le preguntaban a Rosendo, Rosendo, ¿cómo es la isla? Rosendo esto, Rosendo el otro. Y Rosendo, con una gran alegría, iba respondiendo. Llegamos a la casa y Rosendo se quita su gorrito de capitán y se mete a la cocina a pelar papas. Entonces entra alguien y le dice, Rosendo, ¿a qué hora vamos a comer? Y él le dijo, un momentito, en el barco yo soy el capitán, en la casa mi esposa es la jefa. Pregúntele a ella. Guau, qué fuerte, ¿no? Bien, esta gente tiene una filosofía de ver la vida tan espectacular que me llevaba a mirar, me llevaba a ver los contrastes de lo que yo a veces experimentaba afuera. En una ocasión le pedí dos bolsitas. Cuando me las entrega, me dice, esta vale 20 dólares, esta vale 40 dólares. Le digo, Rosendo, después de que la revisé, ¿son iguales? Me dice, sí, son iguales. Le digo, ¿y esta vale 20 y esta 40? Sí, ¿cuál es la diferencia? Es que esta la hizo mi esposa cuando estaba sana y esta cuando estaba enferma y le costó más trabajo. Bueno. Para vivir relaciones de pareja realmente sanas, necesitamos diluir a los esclavos y a los patrones que llevamos dentro. Porque es solo a través de la mutua aceptación, que es la esencia del amor, donde podemos crear realmente relaciones libres, relaciones de alto crecimiento. Los arqueotipos patrón y esclavo se ven en las relaciones laborales tanto entre empleados y jefes como también en las actitudes de los equipos de trabajo. Y especialmente le pondría resaltador ¿a qué? Al servicio al cliente. donde las personas confunden esclavitud asalariada con esclavitud a latigazos. Las formas han cambiado. Los esclavos dejamos de ser esclavos y pasamos a ser seres libres que contratamos nuestros servicios. Sin embargo, cuando esto no está claro, la persona siente latigazo. Y entonces, ¿quién está de latigazo? El tiempo. El reloj es un latigazo. Porque no puedes hacer las cosas que deseas cuando quieres hacerlas. ¿Quién más se convierte en el latigazo? El trabajo. Porque qué pereza ir a trabajar. A los jefes se les ve entonces como los patrones a los que hay que odiar, sabotear. También. También mal decir. Y es más, lo peor es que nos hemos acostumbrado a verlo como algo natural. Y eso no es así. Todos tenemos el derecho de accesar al conocimiento y a través de ese conocimiento poder disfrutar de vidas hermosas, poder salir de este concepto de esclavitud, de esta experiencia de esclavitud para poder crear equipos de trabajo y para poder brindar realmente un servicio profesional en la vida. Jefes que levantan el dedo y dicen es así porque así lo digo. Estamos hablando de patrones. Patrones que desmotivan diariamente a su gente. Nadie llega a amar a su amo. No creo que haya ningún esclavo que ame al amo. El hombre libre puede llegar a enorgullecerse de lo bien que puede trabajar bajo presión. Pero un esclavo no se enorgullece de trabajar bajo presión. Se siente despreciable. Los esclavos son serviles mientras que un profesional brinda servicio. Brindar servicio es como ser un árbol lleno de frutas. Y dices, las ramas te pesan y dices, ay, qué rico que alguien se lleve un fruto. La madre Teresa Calcuta un día limpiaba las heridas de un leproso y una señora le dijo, ni por un millón de dólares yo haría eso. Y ella se quedó pensando y le dijo, tienes razón, yo tampoco lo haría por un millón de dólares. Necesitamos fundamentos mucho más profundos. Ubuntu es un código sudafricano de vida que dice, yo soy por lo que nosotros somos. es importante si queremos crecer como raza humana ir un paso más allá como personas, aprender a pasar del yo a nosotros. Saber que lo que cada uno hace es una sanación para que está más allá de nuestras manos. Estamos para apoyarnos. Un esclavo hace las cosas porque le toca. Sin embargo, no así un ser humano libre, un profesional lo hace buscando la sobresatisfacción de un cliente. No solo la satisfacción, sino la sobresatisfacción. Y eso es lo importante. ¿Se me movió esto? Ahora estoy yendo para atrás. A ver, ¿qué me pasó? Algo pasó. Sigamos. Jung dijo que para liberarse, que solo seríamos libres de nuestro destino el día que lográramos liberarnos realmente de nuestro inconsciente. Y es ahí cuando yo comparo a veces a los feudales con los ejecutivos, cuando encerramos el conocimiento y no dejamos que la gente se integre, que los equipos se compartan, que las empresas surjan, crezcan y vayan hacia adelante. ¿Quiénes vieron la guerra de las galaxias? ¿Sí? Cuando el maestro Yoda instruía al joven Luque y le decía hágalo, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y eso es lo que necesitamos para dejar de ser esclavos. No importa qué reto nos presente la vida, simplemente hazlo. ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde vas? Que nada limite tu vida porque cuando nosotros realmente brindamos brindamos un servicio dentro de una organización, representamos a toda la organización, a cada una de las personas, pero cuando nosotros le vamos a dar este servicio a un ser humano cara a cara, representamos a Dios. Por eso no debe existir cliente difícil en nuestra vida, sino personas con más o menos necesidades. Gracias. aplausos aplausos Gracias. Gracias. Gracias.